En el poblado de Cuauhtitlán, Estado de México, la señora Josefina Contreras descubrió por casualidad un bote oxidado lleno de centenarios de oro, gracias a una plaga que invadió su jardín. El verdadero descubrimiento de un tesoro sigue siendo todo un enigma, es místico, es intangible, pasa desapercibido por muchos, y más cuando está en la mente de la persona que quiere encontrarlo a como dé lugar. Algo ocurre que traspasa nuestros densos sentidos humanos. Como si la propia existencia de esos metales de oro o plata tuvieran conciencia propia y se dejaran ver tan solo por unos pocos, donde muchas veces también son manipulados energéticamente por otras entidades que gobiernan los mundos elementales. Pero en esta ocasión, nuevamente nos llega una conmovedora historia, donde una señora se ve envuelta en un hallazgo fortuito, tan solo por querer tener su jardín sano y en todo su esplendor. Aquí esta historia. Doña José, como todo el mundo llamaba a mi abuela, era una señora alegre y vivaz, aunque digo era porque ella se nos fue en el 2018. Tenía su casa en el mero centro de Cuautitlán, que mi abuelo compró también en los años 50's. No era muy grande, pero tenía lo necesario, se la compró a un español que era sastre de los buenos. Incluso diseñaba muy bonitos trajes con las técnicas nuevas europeas. Pero como este español le fue muy bien, comenzó a confeccionar más y más trajes y esa casa ya no le ajustaba para su creciente negocio. Es por eso que se la vendió a mi abuelo, que en ese entonces le vendía las telas a ese español. Como ya se conocían muy bien, la amistad fue creciendo día a día y simplemente pudieron llegar al acuerdo de ir liquidando esa casa y pagársela mes a mes. En realidad, ese español iba creciendo cada vez más, hizo mucho dinero y puso a trabajar a mucha gente, pues todos sus trajes los mandaba para México a una prestigiosa tienda. Mi abuelo siguió vendiendo telas toda su vida, hasta que se fue antes que mi abuela, en el 2015. Mi abuela José, en realidad sufrió mucho y se fue viniendo abajo. Decía que la vida sin mi abuelo ya no tenía sentido. Lo único que le alegraba un poco más era su jardín en un patio como de 6 por 15 de fondo, donde tenía un área de pasto y todo alrededor puras macetas con plantas de todo tipo, y unas que otras también plantadas en tierra pegadas al jardín con pasto. Ella amaba los rosales y tenía de todos colores. Estos mismos, todos estaban plantados en tierra, donde todas las tardes en punto de las 7 de la noche, ella salía a regar, ver y cuidar todo su jardín. Era su hora preferida. Cuando yo llegaba de la escuela, siempre sabía que ella se encontraba en el jardín. Como estaba estudiando la facultad, decidí quedarme a vivir con mi abuela, pues me quedaba más cerca. Eso creó un lazo más afectivo entre mi abuela y yo. Ella siempre me platicaba de mi abuelo, desde que lo conoció hasta que se casaron. Se puede decir que fui su mayor confidente. Un día recién llegué de la escuela y vi a mi abuela como siempre en su bello jardín, pero observé desde la ventana que estaba renegando porque una plaga había infectado casi todos sus rosales. En realidad se puso muy mal. Comenzó a echar rayos y centellas por todos lados. En ese momento salí yo a tratar de calmarla y ayudarle, pero era imposible. Ella solo quería acabar con esa plaga que se había comido casi todos sus rosales. Eran unos tipos como de gusanos grandes, que en solo una noche casi acaban con todo el jardín. Era un momento de gran caos para mi abuela y yo traté de calmar la situación, pero ella solo se pudo calmar cuando me dijo, ayúdame a sacar ese rosal rojo que me dio tu abuelo para trasplantarlo a una maceta. Como si esa acción controlara la plaga, pero me dijo, no quiero que éstas se la coman toda en lo que fumigamos. Tal vez porque ya era viernes y muchos ya no trabajaban en fin de semana. Dicho y hecho, me dijo que le marcara los fumigadores, pero nunca nadie contestó. En eso me dice, ven, deja ese teléfono y ayúdame a sacar ese rosal. Yo con una pequeña pala escabé un poco la tierra, pero estaba muy enraizada. Mi abuela me dijo, escarba más, pero no vayas a pegarle y cortar la raíz. La tendremos que sacar toda. Yo no sabía nada de jardinería, pero se me hizo lógico lo que ella decía. En eso, que la pequeña pala tocó con algo como de metal, se me hizo raro. Hasta se escuchaba y le dije a mi abuela, mire, abuela, ¿cómo se escucha? Y con la pala golpeaba ese pedazo de metal ahí enterrado. ¿Qué es eso, abue? No lo sé, me contesta, con la orden de sacar esa raíz. Al momento de sacar esa planta con todo y raíz, algunas raíces jalaron esa pequeña caja de metal como de herramientas. Y hasta le dije a mi abuela, mire, abue, aquí dejó mi abuelo su caja de herramientas. ¿Cuáles herramientas? Si él no sabía ni poner un clavo. Me contestó también molesta, pero al sacarla, vi cómo estaba pesada y hasta la removí con mis dos manos y se escuchaba el movimiento como de monedas. Mi abuela escuchó esto también y me dijo, pues hay que abrirla para ver qué hay. Sí, abue, pero mire, trae un candado oxidado y muy antiguo, le dije yo. Tomé la pequeña pala y se rompió al primer intento, pues ya estaba muy viejo. Pudimos abrir esa pequeña caja que contenía nada más y nada menos que 74 monedas de oro de esos clásicos centenarios de 50 pesos. Nos quedamos sin palabras por casi un minuto hasta que mi abuela rompió el silencio diciendo, que esas monedas seguramente eran del viejo español sastre que nos vendió esta casa, porque de tu abuelo no lo creo. Pero a mi abuela ni los centenarios le hicieron la vida feliz. Ella solo quería ver a su esposo. Pero yo como buena nieta le avisé a todos sus hijos para que vinieran por lo menos a visitarla más seguido. Quizá eso también la tenía triste, pues la visita de mis tíos era muy escasa. Solo mi mamá y yo veíamos por ella. Claro, en ese momento todos se pusieron felices porque mi abuela ya tenía dinero, ¿verdad? Aunque no le faltaba nada, tampoco tenía lujos. Solo esa casa, que ya sabrán, todos la estaban peleando. Pero mi abuela tan solo les dijo, repártanse todo en partes iguales y a mí déjenme nada más para vivir mis últimos días. Dicho y hecho, se repartió entre los siete hermanos que les tocaron de diez monedas y mi abuela les dijo que con esas cuatro que sobraban, ella estaba más que bien. Mi abuela se nos fue justo tres meses después y esa casa se le heredó a mi madre y a mí, donde nos pusimos a meditar y pensar que cuando te falta el ser que más amaste en la vida, se te seca el alma y ni el dinero ni la riqueza podrán volver a llenar esa felicidad, donde seguro mis abuelitos ya están juntos en el otro mundo. Si te ha gustado esta historia real que nos mandó la señorita Patricia, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.